¡Toma ya! ¡Ole! Aquí estamos, un día más, en la Odejuka Este grupete de 5 aventureros ¡Venga esa carrerilla, hombre! ¡Aventurera! ¡Venga, a ver! ¡Inhumano! ¡Inhumano es este hombre! ¡Ole! ¡Pedazo de salto, Kido! ¡Venga, a ver! ¡La salita power! ¡Ahí está! ¡Qué endiablada! ¡Venga, a ver! ¡Mariola! ¡Tú sí que sabes! ¡Chiquito! ¡Has hecho marol, Mariola! ¡Chiquito! ¡Se parte la otra! ¡Qué jodida! ¡Pero tú no lo vas a hacer! ¡No te jade! ¡Venga, a ver! ¡Dime! ¡Si hace pin, 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 pin! ¡Y para adentro! ¡Va! ¡Venga, las dos juntas! ¡Las dos juntas! ¡Va! ¡Ti, tiri, ti! ¡Ti, tiri! ¡Una, dos y... ¡Mira esos renacuajillos! ¡Ahí! ¡En el agua! ¡Va! ¡Vamos, hombre! ¡Si no es nada ya! ¡Si no es nada ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Venga! ¡One, two, three! ¡Pum! ¡Muy bien! Aquí está otro grupo. ¡Fantástica la Odejuka! ¡Ole, ole! ¡Y vámonos! ¡Tí, tí, 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 tí!